Desde el 2004, la sonda espacial Cassini ha estado orbitando Saturno y sus lunas, utilizando instrumentos especiales para poder ver por debajo de sus nubes. El 21 de agosto del 2014, la sonda Cassini sobrevolaba la luna más grande de Saturno, llamada Titán, y alcanzó a ver cómo la luz del sol se reflejaba en los mares de hidrocarburos. Anteriormente Cassini ya había capturado vistas de los mares polares y el sol brillando fuera de ellos, pero esta es la primera vez que ha capturado imágenes de ambos juntos. En la imagen, se puede ver una flecha completa de nubes brillantes de metano, cerca del polo norte de Titán. Las nubes podrían estar llenando activamente los lagos con lluvia de una forma parecida que en la Tierra, con la diferencia que no es con agua. También puede verse un anillo o un margen brillante alrededor del mar de Kraken, el cual refleja el brillo solar y nos indica que hubo un momento en el que el mar tuvo más líquido, pero que la evaporación ha hecho que decrezca en tamaño. De hecho, Titán parece tener mares enormes de metano líquido y etano. Los mares de Titán son en su mayoría de metano líquido y etano. Antes de la llegada de Cassini a Saturno, los científicos sospechaban que Titán podría tener cuerpos de líquido libre en su superficie, pero Cassini solo encontró grandes campos de dunas de arena cerca del ecuador y latitudes más bajas, y encontró lagos y mares cerca de los polos, especialmente en el norte. Los mantendremos actualizados con más información sobre este tema.